Partí a la mar en mis albores No fui vasallo de señores Juré arras con el vasto mar Fue mi destino amar y amar En mi velero construí un hogar En Poniente, Naciente y Ultramar La mañana despertó en su letargo Las gaviotas en la espuma se mecían En el fondo del mar se esconde el salgo Entupidas redes, elentas caían Marinero de arrojo y valentía Amar abierto con cuatro cañones Contra el hostil viento te batías entre cuatro velas Y dos arpones Al ver la negra luz daba la sombra Desde tu mástil de oro bruñido Con orgullo aguerrido que honra No temías del tifón su alárido A estribor cuando el sol despunta Y el lucero despide a la mañana En tu velero, de punta a punta Lucían cuatro velas soberanas Velas cuadras con trajes de luces En el trinquete y el palo mayor Y en tu pecho colgando dos cruces La de tu madre Y un gran amor Ay marinero Que en luchas debatías Con fuertes tormentas batallabas En Ultramar y en las abadías Y ante falsos juramentos callabas En cada puerto tenías una amante Pagador de perlas y diamantes Que de ignotos mares sustraías Rezabas a la Virgen María Y era tu palabra fiel garante Viajero de fiordos y desiertos De estuarios que el velero navegaba No había nada Nada más cierto Que el orgullo que te embargaba Marinero permanece agachado Que en una barca está llegando una niña que llora Está llorando Cuida de Circe y el mágico callado No te duermas en la cubierta Que las sirenas están cantando Recuerda a Ulises con mirada yerta Y con caracolas oídos tapando A viento en popa Con las velas y con el timón enfilado En el mayor encaramado Dejando tras de mí estelas Y en noches de calma serena Con la luna como testigo En mis oídos un cañón suena Que un caracol lleva consigo Y en la luz del amanecer Lavando mi ropa en el mar Le canto una copla a mi querer Entre espuma y jabón de sal Tiene mi velero finotalle Con grácil movimiento en el agua Con una vela como en agua y en cintura Redes de enmaye Ay, mi barco cómo se contonea Cómo se contonea mi barco Cuán bella una paloma azurea Con noticias de otro charco Orgulloso llevo a un hombre Que le puse en el bautizo Porque Dios así lo quiso De la santa del hospicio Mi madre es la verde mar Mi padre el dios viento Y velero el firmamento Padrina la estrella polar ¿Qué niño se devuelve a este combate? ¿Qué niño se devuelve a este combate? ¿Cuál es el combate? Gracias por ver el video